Dando click al dedito hacia arriba, sígale dando click al pulgar hacia arriba en esta transmisión en vivo y en directo y también le pido que se suscriba a nuestros dos principales canales en YouTube, Sin Censura TV y Sin Censura Media Sin Costo para usted. Me decían, sí, sí. ¿Qué hubo bien, Quillo? ¡Feliz cumpleaños! ¿Quién es? ¡Hello, hello! ¡Hello! Quiero aprovechar esta ocasión para recordarte cuánto te quiero, hermano. Para agradecerte por tu amor incondicional, por ser mi hermano, por muchas veces poner a tu familia por enfrente de tus propios compromisos. Solo quiero que sepas que te estoy muy agradecida, que eres un ejemplo de perseverancia, que no importa cuántas veces te tumbe la vida, porque ya sé que sabes cómo levantarte y siempre mucho más fuerte. Quiero recordarte que Dios te escogió a ti específicamente para que hagas cosas grandes. Nunca olvides tu origen y del por qué empezaste. Échale muchas ganas. Siempre lucha por la verdad. Te amo, hermano. Gracias, hermana. No esperaba esta sorpresa. Gracias a mis compañeros que lo hicieron posible. No, pues, ¿de qué? Sabes muy bien que te extrañamos mucho, desgraciadamente, por esta pandemia no hemos podido compartir, pero con el favor de Dios ya pronto. Y, pues, nada, también quería aprovechar para que la gente aprendiera un poquito de la parte personal tuya. Que eres un hermano muy protector, muy celoso, que siempre, aunque no tuvimos carro, me llevabas en tu bicicleta a todos lados y me llevaste al primer baile, a la graduación de la escuela y a pesar de que en ese momento tal vez pude haber pensado que qué vergüenza, o sea, es lo más padre que has hecho. Muchas gracias. Gracias por tan hermoso regalo, hermana. ¿De qué? ¿De qué? Ya habrá oportunidad de festejarte aquí como se debe. Ya sabes cómo nos gusta, al estilo sonora. Así es. Así como me festejó mi tía Úrsula, mi tía Silvia, la Cata, mi tía Riri, mis primas, mi tía Dora, mi tía Pati. Ayer me dieron serenata. Qué padre, qué padre. Te agradezco mucho, hermana. Te agradezco mucho y ya la vida nos dará la oportunidad, sobre todo después de pasar por el coronavirus. Me queda claro, porque por veintitantos años nunca celebré mi cumpleaños, que después de pasar por el coronavirus no puedo darme el lujo, no nos podemos dar el lujo de no celebrar la vida cada vez que se pueda. Y te agradezco mucho por compartir y gracias, porque ustedes saben que siempre les he dicho que para mí los regalos que quiero no tienen un precio, no tienen un... No se pueden comprar con dinero y esta es una de esas muestras y te agradezco mucho. Te quiero mucho, hermana. Te amo. Y tú sabes que siempre has sido mi princesa y seguirás siendo mi princesa, porque eres la única hermanita. Más te vale. Dilo a que lo escuchen todas. Te quiero mucho, hermana. Igualmente, hermano, cuídate. Cuídate. Bueno, yo creo que he de estar contenta, ya sé si por haberme hecho llorar, pero bueno. Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños. Que los cumplas feliz, hijito mío. Que los cumplas feliz y te acompañe Dios. Tu abuelita, tu abuelita, que los cumplas feliz. ¡Bravo! Hace muchos, muchos años, cuando estaba en la escuela, estaba estudiando todavía. Mira, hasta se le quebró el... De la emoción se te quebró hasta... Hasta... Los lentes. Hasta los lentes, ¿no? Te quiero mucho, te amo con todo mi corazón, mi tesoro hermoso. Eres lo más grande que me ha dado la vida. Tú y tus hermanos son mi vida, son mi corazón, son mi motor, son lo que yo... Con lo que yo vivo. Si ustedes son felices, yo más. Te amo con todo mi corazón, te respeto. Y estoy siempre, siempre contigo. Soy la fan número uno de Sin Censura, ya sabes. Y soy la más rayada también, porque me han rayado muchas veces. Y ahorita, a hoy, es hace cuarenta y ¿cuántos? Ya ni me acuerdo. Cuarenta y tres, cuarenta y tres. Hace muchos años que naciste tú. Yo iba para la escuela. Según yo iba a la escuela y dije, me hizo daño la comida del 10 de mayo. Porque ya ves que siempre uno como las madres mexicanas nos festejamos el 10. Y entonces dije, yo me hizo daño la comida y pues ya sabes, en los camiones que botan y botan. Y decía yo, Dios mío, cómo me duele la panza. Y cuando corrí, agarré el camión y luego vi que tu abuelito iba, porque pues yo estaba en la escuela todavía. Este, fue cuando se me reventó la fuente porque ya te iba a tener. Y a las doce del mediodía, naciste tú en el mediodía, doce y cuarto. Y desde ahí yo no me sentí sola más. Cuando me quedaba sola, porque su papá se iba de parranda o algo así, yo no me quedaba sola. Ya no tenía miedo porque estaba mi pedacito ahí conmigo. Y yo lo único que te quiero decir es que te amo con todo mi corazón. Y siempre, siempre te voy a desear que la pases muy feliz y que Dios te quite las piedras del camino. Y te deseo toda la felicidad del mundo. Y que eres mi orgullo, eres mi guerrero. Y que yo sé que lo estás haciendo para hacer un mundo mejor. Señor, para tu hijo y para toda la gente que confiamos en ti. Y que yo te amo incondicionalmente. Te amo con todo mi corazón y te deseo un feliz cumpleaños. Ya sé que lo estás pasando de lo que me estoy perdiendo, pero acuérdate que yo te represento acá con tu niño. Y pues te amo, te amo, te amo, te amo con todo mi corazón, hijo mío. Se me fueron todas las palabras, todo lo que tenía que decir. Tenía según yo planeado aquí todo que decirte. Y pues se me fue. Pues ya sabes que te amo, te admiro y te respeto. Y siempre, siempre vas a estar aquí en mi corazón, en mis oraciones. A pesar de que ahorita la distancia, pero estamos lejos. Pero ya sabes que siempre estás en mis oraciones, en mi corazón, en mi mente. Y pórtate bien para que yo también esté tranquila. Y espero que toda la gente que te desea mal o algo, pues que le pase lo mejor, que te quieran porque vales mucho, hijo. Vales mucho, vales mucho. Te amo con todo mi corazón. Y eres un ejemplo para la familia. Y síguelo siendo. Y amén. A mí me podía pasar hablando cosas bonitas de ti. Y sí, eres mi orgullo, eres mi tesoro, lo que más amo en la vida. Mis tres hijos y ustedes y mis dos nietos son lo mejor que Dios me ha dado. Gracias, mamá. Te amo. Te amo con todo. Gracias, mamá. Gracias. Aquí traigo, mira, el pantalón que me compraste. En la ley de 120 pesos. Que no me lo quito. Mira. Cállate. ¿Qué tienes que decir al precio? 135 pesos, mira. Ahí está. Para que veas que los mejores regalos no son los más caros ni los de marca. Gracias, mamá. Te quiero mucho. Gracias por enseñarnos el buen camino. Dios te conceda todos tus deseos, hijo. Yo sé que todos son buenos. Que Dios te bendiga, mamá. Ok, mi amor. Gracias, Ceci. Cuídate. Ya está muy contenta Ceci Vega, yo creo, por el chilladero que traemos. Mejor voy con Senen Seferino.